Buenas noches a todos, espero que os haya gustado las tres marchas que hemos tocado aquí porque las hacemos como siempre, sabéis, con la máxima ilusión y queremos agradecer un componente que tenemos que aparte de tantas cosas que ha hecho por la banda, entre una de ellas ha sido creando una marcha queremos seguir con ella, queremos seguir tocándola y queremos hacerle entrega de una pequeña placa con el símbolo de lo que él toca, que es la lira y creo que se lo merece, además fijaros lo que monta, ayudando con sus propios compañeros pero se merece esto y mucho más espero que sepa apreciar a las personas que estamos escuchando esto lo que hace este hombre por la música en este pueblo que seguro que no lo hará nadie así que muchas gracias aplausos 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 Gracias.